Capítulo 12, Puesta de Sol Muy buenas mis guerreros y mis guerreros, soy Guerrero81 Y aquí estamos con el capítulo 12 A ver que nos encontramos Bueno, ahí está, después de haberle lanzado rayos, sigue vivo Y aquí estamos con el capítulo 12 Tienen una guerra ahí entre el padre e hijo Se cargó el satélite del tío, desde la tierra ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!